Lo primero que me llamó la atención de su intervención fue que tenía los papelitos bien preparados o sea que se ve que vino 20 años antes y entonces bien preparado para lo que son aquí en nuestras actuales condiciones. Eso es lo primero. Y lo otro, profesor Carlos, me parece muy interesante esto de los observatorios y demás porque nosotros en definitiva tenemos una y que viene muy a tono con las condiciones de nosotros porque a nosotros nos hace falta mucho saber lo que se está produciendo en materia de historia, de ciencias sociales y yo creo que esa iniciativa del observatorio es muy importante y sobre todo la necesidad de nosotros que a través de algunos de los procesos de gestiones que supuestamente deben apoyar a hacer ciencias pues están un poco deteriorados y algunas de las fiestas de la historia se convierten en direcciones y ese tipo de cosas que a veces es como una especie de enfrentamiento entre burocracia y académica entonces a mí me parece que sería oportuno hacer varias veces este tipo de encuentros que va a ayudar a establecer las potencialidades del debate académico sobre todo en la ciencia social y en la historia porque cuando uno ve a nivel global en lo que es la universidad sobre todo en nuestra comunidad académica pues uno ve las disparidades que hay en relación con el intercambio, en relación con la actualización de la ciencia y sobre todo, digamos, me parece, es la impresión que me da que las ciencias sociales y la historia están un poquito más atrasadas en ese sentido entonces yo quería por eso hacerle su intervención y la idea de los observatorios que para mí es genial vamos, 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 solo el doble para que se llama, el pedido eh, profesor, reiterarle agradecimiento por compartir sus tiempos y sus conocimientos con nosotros yo quería comentar sobre algo que usted expresó con respecto a que el historiador es quien construye la historia yo creo que muchos de los que fueron mis profesores aquí comparten mi opinión con usted pero a mí siempre me pareció que eso implicaría que podríamos dejarnos llevar a orar a escribir historias por nuestras ideologías, por nuestras posturas políticas y siempre he pensado que el principal compromiso del historiador que usted se refería al compromiso en la autoría se refiere en particular con quien usted cree que el historiador tiene un compromiso en mi opinión yo pienso que el compromiso del historiador está con la verdad más allá de las posturas ideológicas que tengamos y en ese sentido y a pesar de que sirva nuestra subjetividad pueda marcar lo que sí estemos escribiendo para mí es una pena que en ocasiones se haga convertir el término positivista como un peorativo, un adjetivo peorativo a la razón ante el escribismo bueno, el positivismo fue la primera escuela que trata de hacer verdaderamente ciencia si los primeros positivistas temían dar sus opiniones o sea, construir una historia a partir de sus opiniones que pretendían hacer y hablar únicamente a las fuentes es por su miedo a no hacer ciencia porque estábamos tratando de seguir el paradigma de ciencia del siglo XIX y lo que sucede es que el historiador en efecto necesita interpretar esas fuentes puesto que las fuentes de oraciones pueden ser parciadas por los mismos autores que las escribieron entonces yo pienso que en efecto debemos superar ese paradigma del positivismo pero tenemos que tener en cuenta que no podemos dejarnos llevar veces por nuestras opiniones en el sexo Me parece muy importante que ha planteado por parte del gobierno, precisamente la relación es algo que usted abone, la relación entre el poder y el liderazgo, y eso es una gran realidad, es interesante ver la dialéctica que se adiciona a esta programación, como fijamos, tenemos una serie de elementos que nos llevan a lo largo de respecto, usted sabe lo que es el compromiso, a relación con compromiso, poder y el colaborador en el mundo, de cómo funcionar. Me parece muy importante que hay un trabajo que yo dije, y concretamente ahora trabajo para la revolución de Jardín de 2018 a la gana, uno de los datos que tengo que hacer en dos meses, porque no tengo que hacer un aumento de baja, pero no es que la prensa no es que no es que la consiguió, y quería saber su voz a lo mismo respecto al problema, el trabajo que hay de vivir, ahí se con los precios, con la prensa, y quería saber que yo pienso que lo tengo respecto a eso, la prensa, los medios de prensa, los cuentos, la historia. para cerrar para cerrar esta sesión esta ronda buenas tardes, buenos días, agradeciendo al profesor Campos por la intervención que ha hecho mi pregunta, o sea, yo tengo una pregunta y un comentario, la pregunta tiene que ver con que usted habla, o sea, se enteró tanto en el manifiesto como en varias partes de su intervención en que historia de debate es una nueva tendencia historiográfica, o sea, una corriente historiográfica mi pregunta tiene que ver con que uno de los grandes problemas de toda corriente historiográfica es su contradicción entre teorías y metodologías o sea, qué propuestas metodológicas concretamente ofrece la historia de debate o sea, no solamente en cuanto a su discurso de los cambios que debe hacerse para entender la historia o para hacer la historia un cambio metodológico se propone para hacer esta nueva y es que hay un nuevo tipo de historia que tiene que ver con, que propone historia de debate mi pregunta, mi comentario tiene que ver con una idea que usted planteaba de que la posibilidad de la existencia de un gobierno mundial y el comentario que me suficita a esa idea es que hasta qué punto ya no existe ese gobierno mundial o sea, ya en buena medida ese gobierno mundial ya existe y que sería esa posibilidad que usted plantea de un gobierno mundial, de un parlamento, etcétera, etcétera y ahí viene la pregunta, que sería un gobierno mundial para gobernar qué mundo o sea, desde qué mundo se gobernaría porque no estamos hablando de un mundo homogéneo, estamos hablando de muchos mundos que estamos habitando en un planeta bueno, yo primero, en fin, agradecer que agradezáis, porque no es muy habitual es decir, yo siempre estoy dispuesto a vivir a Cuba, a hacer que lo sabe y en ese sentido hemos tenido siempre en historia de debate los españoles que estamos en historia de debate en una postura muy distinta de otros sectores de la historia española que solo invitan a los historiadores latinoamericanos a los congresos de americanistas nosotros consideramos que es una parte importante del debate y del consenso para una historiografía del siglo XXI que tiene que ver con la importancia del mundo hispanohablante que es parlamentariamente americano, debe jugar en la historia del siglo XXI y por lo tanto establecemos una relación de igualdad con los colegas latinoamericanos y en el caso de Cuba, pues con una especial mención que tiene que ver con la importancia de Cuba para la generación a la que yo pertenezco y eso hoy ya veremos, muy partidario, no andar escondiendo ni los secretos de nuestras biografías es decir, nuestra participación en las luchas políticas y sociales sin la cual tú no estarías aquí y vosotros, y aquel y el otro y por lo tanto en ese sentido mi herencia por Cuba que además no se reduce a mi generación que es general entre los españoles y trasciende incluso la ideología, etc. y que no hay esa misma relación con otros estados latinoamericanos que también fueron por España, por ahí no va es por otro motivo que nos traen aquí y los papelitos los preparo simplemente por un motivo que se os escapa probablemente porque esto al grabarlo y al pasarlo por la red pues hay videoconferencias mías que tienen hasta 25.000 lecturas porque las usan los profesores en clase y lo que tiene y yo, en los últimos años estuve grabando también mis clases y también me dio mucho trabajo y tengo que ir con un esquema muy preciso porque es como si fuera un paper porque no está pensado solo para las personas que están allí que podemos improvisar si me equivoco pues, bueno, no, no quise decir esto no, no, tenemos que ser mucho más preciso es decir, si usamos las nuevas tecnologías para difundir conferencias ponencias, mesas redondas clases, etc. nos obliga a trabajar un poco más pero también con una mayor satisfacción porque llegamos a muchas más fe yo, agradecer al compañero porque normalmente es difícil encontrar en estas conferencias que son de historiografía alguien que salga de sendero y yo creo que es muy importante porque hay más historiadores positivistas historiadores críticos tal como nosotros nos planteamos hay más incluso entre los jóvenes entonces en ese sentido pues que decirte pues el agradecimiento es mío hacia ti y comentarte algo no existe una verdad abstracta eso ya Heisenberg en ciencia a principios del siglo XX ya dijo física atómica que el observador de la partícula solo su presencia interfiere en lo que ve es decir que la verdad depende de la óptica subjetiva y cuando yo hablo de que el historiador aporta la subjetividad me refiero en primer lugar al aporte profesional a la metodología a las técnicas de investigación al conocimiento historiográfico etcétera por lo tanto lo que tú dijiste ya lo dijo Ranke a principios a finales del siglo XIX pero ¿quién era Ranke? Ranke era una persona reaccionaria ideológicamente muy reaccionaria nacionalista alemán de finales del siglo XIX prinsiano crítico feroz del liberalismo de origen francés que nos legó la primera lectura de la historia como ciencia porque el estado-nación alemán y el nacionalismo alemán fue digamos el nacionalismo culturalmente hegemónico en la Europa de finales del siglo XIX ¿qué quiere decir que es eso? que la verdad que el positivismo nace de una ideología que es la ideología del nacionalismo alemán lo que Lenin llamaba el nacionalismo gran ruso pero cuando llegó a eso Lenin hizo la crítica del imperio del cristismo a ver qué queréis que os diga entonces en ese sentido todos los avances de la historiografía vinieron de cambios ideológicos y sociales ¿sabes? es decir del nacionalismo burgués del estado-nación del siglo XIX vino el positivismo de la renovación historiográfica la renovación historiográfica del siglo XIX vino del peso del movimiento obrero del marxismo y más que nada etcétera es decir que la historia que nosotros conocemos sin la ideología no habría existido por no hablar de la ideología liberal más vinculada a la literatura etcétera y el romanticismo anterior al positivismo por lo tanto si nosotros separamos la ideología y la historia que se escribe acabamos con nuestra disciplina la verdad no existe o sea depende de la actitud del historiador y del trabajo del historiador no solo metodológico sino también de una ideología de unas ideologías que en un momento determinado hicieron posible que la historia existiera como disciplina propia y pasara a la universidad esto como historiadores debemos de saber y después como gente que quiere practicar el concepto científico de la historia saber que la verdad lo dejáis en ver la verdad depende del observador hay verdad no hay una verdad absoluta hay aproximaciones a una realidad objetiva ahora mismo yo eso lo digo a los alumnos porque no es fácil de entender porque el mito positivista está muy arreglado yo le digo a los alumnos aquí estamos en esta clase dando hasta en este caso un coloquio posterior a una conferencia muy bien si muy historiador futuro que quisiera reproducir lo que pasa aquí no había un punto de vista había varios había el de cada uno de lo que estamos aquí si se forman dos bandos pues dos bandos si no es así pues bueno los podemos o clasificar en dos o tres tipos de posición que se manifiestan aquí más hay que añadir el punto de vista del propio observador no existe una realidad es pur idealismo filosófico y ha traído muchas desgracias y la derivación del marxismo a un materialismo idealista ha traído muchas incluso desgracias y desde el punto de vista científico realmente estar pues tanto tiempo después diciendo eso pues pues muestra un fallo de la historia que enseñamos eso yo lo digo porque tú estás en periodo de formación voy a ver si profesor Moro en periodo de formación un fracaso de lo que enseñamos es que lo explicamos mal o es que estamos luchando por unas influencias externas y entonces donde se defiende una posición de la verdad a la manera de un ranque que él mismo reconoce que eso no puede no puede ser la intercialidad no existe porque él no lo era entonces su honestidad relativa su honestidad relativa ahora eso sí él lo que ha conseguido y no tiene nada que ver con esto pues sí pero menos de lo que pensamos que él ha diferenciado la historia que él escribía de la historia ficción de la novela en principio en el siglo XIX los historiadores hacían indistintamente obras de historia y también escribían libros novelas etcétera él nos ayudó a diferenciar una novela de una historia ahora que no nos venga con historias en el sentido de cuento sobre la imparcialidad que él no era él hizo la grande figura de la historia la grande figura de la historia dominante etcétera y se dedicó a eso que falta como hizo sus historias con documentos toda fuente vamos a ser rugurosos como ella pero es interpretable etcétera por lo tanto sí hay que si opinamos no se puede negar una realidad que existe el principio de realidad si opinamos si tenemos ideología si tenemos valores y hay que utilizar no hay que autoengañarse hay que aprovechar la influencia que el historiador tiene sobre su obra profesional pero también social y de valores etcétera para generar una historia lo más rica posible siendo honrado siempre con la fuente de manera que si algunos hechos son conflictivos hay que en una mesa redonda pues claro juntar historiadores de enfoques historiográficos distintos o de ideologías de ideologías diferentes a mí no me molesta encontrar la opinión el historiador tiene que interpretar siempre si no hacemos una historia plana si las opiniones porque son hechos muy candentes a guerra civil española por ejemplo aparece pues bueno yo me quedo con los historiadores partidarios de la democracia en España que son contrarios al golpe militar del general franco pero hay que defiende el golpe general del general franco hasta hoy en día entonces viene que cuál es la verdad objetiva yo creo que la verdad objetiva sabiendo que la verdad siempre es objetiva y subjetiva y al mismo tiempo es de la mayor parte de los colegas de la historia contemporánea que estudia la historia democrática que dicen que lo del general franco fue un golpe fascista ¿comprendes? hoy vivimos en un mundo no en el cielo inmaculado en el mundo en la historia se tiene que no sé mezclar en el barro yo soy barro por eso lo digo y luchar por una historia honesta con los documentos porque lo primero que hay que criticar es la manipulación de los documentos venga donde venga después defender valores de progreso democráticos en definitiva nos debemos a la sociedad que paga malamente aquí nuestros estudios en nuestras investigaciones y nos andamos defendiendo en base en una verdad histórica en lo que fue el franquismo y en lo que fue el golpe militar del general del general franco bueno el uso de la prensa mi querido que vera está absolutamente normalizado hoy en día y yo diría más si consiguieras testimonios orales si no hay documentos si consiguieras documentos orales eso atendía incluso más valor que la prensa yo creo que hay que mezclar los diferentes tipos de fuente pero un privilegio para cuando se trata de hechos más ¿se refirió? bueno cuando se trata de un fenómeno muy reciente la realidad es ponerle ministerio en tu caso seguro que los hay allá perdón de testimonios seguro que han dejado los protagonistas algunos relatos y eso tiene un valor inmenso porque yo soy un idealista tuve la la suerte no la suerte porque yo lo busqué y de encontrar 204 testigos que hicieron la revuelta de Mandiña en 1467 y los para un tribunal ¿no? y entonces los escribanos transcribieron muy fielmente lo que decían de la revolución que habían hecho y eso vale más que los documentos escritos también tengo documentos escritos y entre el documento de archivo tradicional y las fuentes de prensa perdón y el documento oral están los documentos la fuente de prensa que también tiene un valor inmenso por su medida de ahora sirve a la subjetividad del que escribe y de la ideología del periódico de todas las fuentes eso ya lo dijo Lucian Fer la historia se hace con documentos pero con todos los documentos también los que no son documentos escritos son documentos orales y mi colega Dina Hoy en fin Gallego de origen aunque no sé si lo dirija ¿no? Sergio seguro que sí entonces que las propuestas metodológicas están en el manifiesto yo solo me centré en la primera el concepto de historia pero ahí lo tienes está muy sumamente detallado tampoco lo voy a repetir el gobierno mundial existe es un gobierno mundial oculto que pasa por Davos por el Fondo Monetario Internacional por el Banco Mundial que nadie eligió y que gobierna en el mundo sobre todo en su parte económica pero no solo porque la rama de la OECD se toca otras partes que no es la economía lo que aquí defendemos es un gobierno mundial democrático es decir que se elija un parlamento de ahí se unja un gobierno y se escriba una constitución algo que se hizo con el Estado de Nación y en el siglo XXI a la altura que está la mundialización pues tendría que existir para para todo el mundo y ¿desde qué mundo? bueno a ver los que entrarían en el principio muchos dicen hay mucho más escrito de lo que pensamos muchos dicen que había que apoyarse en la ONU hoy en día entonces claro el peso mayor sería el de los países más importantes del planeta y otros dicen que había que meter al G7 o hasta 20 ahí ese es el peligro pero si hay unas elecciones donde puedan participar no digo toda la humanidad pero los países que entren en ese gobierno mundial pues pasarían como en todas las elecciones y las elecciones ahora las están ganando los pueblos por la vía democrática como pasó en Venezuela como pasó en Ecuador como pasó en como pasó con Rajoy ¿eh? ¿cómo pasó con Rajoy? Bueno Rajoy Rajoy vive gobierno de prestado porque él no ganó las elecciones como las ganó Chávez es el primer partido votado que gracias a Ciudadanos y el Partido Socialista gobierna pero eso es otra historia distinta creo que hoy se ha demostrado que si un gobierno es en un país en este caso el mundo se genera una realidad realmente democrática pues pueden ganar el pueblo que no hay manera ya mucho más con existiendo internet por medio porque las redes sociales están ganando muchas batallas y si la batalla es una batalla mundial la ganaría y habría un sector de la oligarquía mundial que apoyaría eso como son las empresas vinculadas al mundo de la tecnología que son las que están defendiendo la horizontalidad de la red y el carácter democrático libre que tiene internet porque eso es lo que vive Microsoft Google Facebook la realidad la realidad es bastante compleja ahora de decir vosotros esto es una utopía bueno el mundo por esa vida puede acabarse no por la bomba atónica del siglo XX pero si por otras vías si se siguen repitiendo periódicamente estas crisis mundiales que se pueden repetir porque no se tomó ninguna medida seria desde la crisis del año 2018 antes de continuar porque tenemos un tiempo prudencial lo que quedamos somos los profesores para la información de Carlos Barros de distintas generaciones de distintas categorías me llamó la atención digo a Soraya que tus estudiantes se fueron viendo desgranadamente no se fueron todos de bloque supongo que entraban todos a la misma hora sin embargo uno se fueron primero y otros se quedaron no sé qué significa eso si es que los más interesados se quedaron hasta donde pudieron hasta el último minuto o es que se dispone que me dijiste que todos fueran a las desmandadas ah bueno tú crees que se fuera yo quería interpretarlo como así yo quería interpretarlo que los menos interesados se fueron primero y los más interesados se quedaron ah bueno lo otro ah bueno mira ahí está la prueba todavía queda una esa es la época de grupo ah y todos no tienen clase a la misma hora no tenemos clase ah entonces porque se fue ese dato no me lo habían dado porque aquí me dijeron ellos que a la sol sin media tenían clases le diste patente de recorso no me dijeron ellos que tenían a la sol sin media clases bueno eso es una una pared podemos todavía hacer algún alguna otra pregunta yo tengo una que dar la palabra al profesor Oliva y el doctor también tiene otra la mía es la siguiente aquí a veces me me el profesor por tantito me critica mucho también Carlos Oliva de alguna manera desde otro ángulo quizás de mi enemistad con la historia inmediata que está muy pegada del periodismo escuché tu defensa de la historia inmediata y en estos días precisamente se demuestran las limitaciones de la llamada historia inmediata para nosotros en nuestro país tenemos en un pedestal a el presidente mexicano López Mateo porque fue el presidente de México que resistió la presión de los Estados Unidos en el principio de los 60 que no rompió con Cuba y que Cuba se siente heredera y tributaria de esa imagen de ese hombre a cual hay escuelas en este país que llevan su nombre ya de hace algunos años se reveló cuando la crisis de octubre los intercambios entre López Mateo y el presidente Kennedy donde puso a su plena disposición México con relación a Cuba pero más recientemente la semana anterior cuando Trump reveló los documentos de la CIA se acaba de demostrar con los documentos de la CIA que López Mateo era agente de la CIA eso es las limitaciones objetivas las limitaciones objetivas de la historia inmediata me podrán alegar que eso puede ocurrir con la sublevación de los irmandiños allá en el siglo XV es posible que se descubra un documento que eche por tierra toda la historia de los irmandiños que se divulga en España pero eso es más improbable y no ocurre así en esa proporción con la llamada historia inmediata luego de este breve alegato en contra de la historia inmediata le doy la palabra al profesor Carlos Oliva al profesor y a Constantino que no me lo ha pedido pero que estoy seguro que va a querer me lo ha pedido pero que ignoraba pero no quiero no, el profesor Carlos Oliva gracias voy a ayudar a tu provocación y dedicarme a la ciencia a lo que decía Carlos inevitablemente tengo que retomar esto que se habló y se preguntó sobre el gobierno yo creo que por esencia el capitalismo niega los consensos por estar en permanente conveniencia y el que vive una cuota de poder no pretende en lo absoluto que se la disminuya ni se dena ni compartir voy a poner el ejemplo el grupo Víctor empezó con la trilateral ya casi no se habla de porque hay n grupos mundiales que se reúnen para debatir sobre el poder pero además cuando miramos las grandes corporaciones prácticamente son nuevos estados naciones o estados naciones de nuevo tipo tienen economías más fuertes que en muchos países pequeños tienen sus propios enércitos sus propios sistemas de inteligencia controlan el gobierno niveles de influencia más grandes a niveles increíbles ¿cuántas de ellas no están detrás de la generación del propio DAIS del estado internacional este es un tema que realmente me parece que está viendo que nos da para agregar muchísima carbón al horno para seguir haciendo pero quería colocar eso porque es algo que y por inevitablemente ¿qué obra tú puedes hacer sin que tu sujeto tu subjetividad esté presente? ¿cuál? y ahí aprovecho para decir algo todos tenemos un poquito de positivistas nos guste o no un poquito de positivistas nos guste o no y también tenemos esa historia del tiempo presente nos guste o no porque nos sale en algún momento determinado en algo que escribimos o en algo que comentamos pero así también nos entretenemos más muchas gracias profesor vamos a reclamarlas todas ya para cerrar esta sesión con una ronda del proceso de su exposición también hay dos aspectos que me gustaría preguntar el curso de ángel primero desde la historia cultural en serio las relaciones interpersonales han cogido mucha fuerza como elementos de todo análisis etc ¿en qué medida en estas nuevas tendencias cómo esto evoluciona? quizá es el motivo de falta de actualización pero es algo que simplemente es y segundo es la tendencia que existe a reducir los repasos ya no una de las historias tipo un mediterráneo etc eso ya no sé hasta su alumno preferido de Arroado en Rubí siguió ejemplos totalmente de Juzgado o sea que esa historia no se puede hacer que tiene que ser en espacios pero sin embargo veo también una tendencia no generalizada que hace que sea un proyecto de ir a buscar con un elemento de clasificación más amplio que nos permita llegar a una comprensión a la costa más generalizada que la que sí por lo menos he encontrado esa tendencia y mucho se da el paso me ha agradado gracias doctor Constantino doctor debe que no le diga con la palabra no primero de todo yo quería agradecerle a Carlos la reforzada en el blog y en el blog y en el blog y en el blog y en el blog porque realmente ese error de que el positivismo fue tan puro y que lo enseñó a hacer una historia tan positiva es muy falsa a partir del ejemplo que pone con la figura más destacada entre el positivismo y además porque es imposible pensar que cualquier historia que se haga no pasa totalmente del historiador por los sentimientos del historiador que no estoy hablando ya ni siquiera de sentimientos políticos estoy hablando hasta por los sentimientos humanos del historiador ahora mismo cuando Sergio Guerra mataba a los cristianos a mí la historia inmediata estaba expresando su sentimiento ante cierto sentido y que justo el recano Juan leclosa y su procedencia de vieja para tratar de poner un criterio eso es cierto pero yo le quiero decir que explicamos que por ejemplo la vez que se haya ido la tesis que él obtuvo como mejor tesis en el área de la ciencia social el premio a nivel nacional sobre historia inmediata la relación entre y ahí está la diferencia también entre la historia inmediata casa de historia y lo que cuentan o narran lo que cuentan o narran lo que cuentan sobre estos acontecimientos y los politólogos sobre estos acontecimientos porque esa relación Unión Europea Cuba y la discrepacia Unión Europea Cuba desde el ángulo del periodista cubano generalmente o desde el ángulo de los funcionarios cubanos que trabajan las relaciones exteriores se minimizan los errores de Cuba en esa relación y se contencian unos errores de la comunidad europea o la cultura de la comunidad europea de la comunidad europea pero yo tengo un plan de profil para disfrutar en el punto de la salud de Cuba y tenemos un historiador que trabaja la media uribe Reynaldo Sánchez Porro y nosotros tenemos un programa diario en los sábados y domingos pero en los domingos es otro canal que es la mesa redonda donde se discute el tema de la actualidad y de la política internacional y nacional y un tema muy recurrente últimamente es los problemas del medio oriente y por ejemplo cuando un invitado al doctor Cánchez Porro a la mesa redonda a analizar un problema junto con periodistas que están allí presentes es muy diferente de la análisis que hace el doctor Reynaldo Sánchez quizás por eso nos invitan más a lo que hacen los periodistas que están ahí presentes hay diferencias y por eso yo creo que ganarían mucho más si los historiadores nos acercáramos más a la historia del presente y no siguieramos tanto viendo el pasado que además ya no lo vamos a hablar aquel que fue agente ya te importa que lo fue ya que lo pasó ¿cuántos no faltan que lo esperamos ya que lo van a recoger a la historia del pasado? ¿cuántos no faltan? ¿cuántos no faltan? ¿cuántos no faltan? realizando una historia un carácter como el que defiende Constantino un poco que ya es más difícil hacer trampa cerramos entonces con Pedro Paulo para ya terminar en la mañana Pedro Paulo y que por supuesto escuchar a la calle a veces me parece que en el debate tendremos a ser tendencias en el debate tendremos a ser tendencias que nos queremos afiliar a los costados yo soy más económico que todos ustedes yo creo que la historia ahí traigo un poquito de cambio de cierta manera va a ser historiador pero va a ser historiador a partir no solo de acontecimientos sino de muchas cosas de memoria de ideas conceptos que la gente va viviendo sin ninguna que la gente vive a veces y quizás también mientras el historiador vive más y más metido en su tiempo quizás puede haber mejores pasados presentes y decir algo para que vaya un poquito para el futuro porque la vida misma hasta las relaciones interpersonales le van enseñando mucho para poder entender a la gente de otras épocas y de la tuya y por otro lado yo creo que la historiografía del siglo XX nos ha aportado una cosa importante que es la ampliación la extinción yo diría totalizadora en el manejo de las fuentes hoy cualquier cosa nos puede servir de fuente depende de lo que uno esté estudiando y por supuesto yo valoro muchísimo la crítica del documento que apontaron los positivistas eso no lo podemos perder acabamos de ver un reciente debate en Cuba sobre la muerte o el asesinato de Jesús Menembre y quizás uno de los problemas del punto de vista que incluso el compañero que escribió sobre el tema a mi juicio fue su escaso crítica de las fuentes el admitir como válido de una fuente es en su documental sin someterlo a un análisis de que había detrás de esa fuente o detrás de ese punto de vista que estaba hablando de determinada fuente y le pido hoy puede ser válido como fuente yo creo un testimonio una canción una novela un programa de televisión entonces la diversidad de expresiones de la vida social depende repito del asunto que esté trabajando el historiador del tema que esté trabajando y sin duda mayor diversidad de ingresas de fuentes que van a decir el historiador se hace más bien ese quizás también es un problema pero quizás también es la ventaja del historiador sobre la gente que trabaja otra disciplina el historiador está permanentemente necesitado ser tema de trabajo para tratar de buscar la mayor cantidad de perspectivas las fuentes son perspectivas las fuentes son puntos de vista siempre siempre son puntos de vista aunque no lo parezca no se nos presenten expresamente de ese modo y yo creo que justamente la historiografía más contemporánea que nos ha ido demostrando es la capacidad y la necesidad de hacer historia de aumentar mucho más la fuente de escribir de buscar de analizar la historia de trabajar con una mayor riqueza de fuentes no me preocupa como hacer tanto el problema de la historia del presente se podrá hacer se puede hacer quizás dentro de 20 30 40 años muchas de las cosas que se han dicho yo no guardo pero es que eso pasa con todo eso pasa con todo eso nos pasa con todo no podemos ver hoy no se ve hoy por muy patriota que seamos la guerra de los 10 años como la vio los patriotas que lo vivieron y la hicieron o como la vio Ramiro Guerra como en aquel libro tan importante que hizo de la guerra de los 10 años en la década de 50 del siglo pasado ha cambiado mucho la perspectiva aunque haya elementos comunes y aunque enseñemos en la escuela a la gente que agarramos el cepo de esos 2-0 pero la perspectiva de los historiadores de hoy yo dije que su gran mayoría está exactamente igual a la de Fernando Figueiredo de los lazos entonces si esto sucede y que bueno que sucede si algo se dio opuesto a Ramiro Guerra cuando hizo la guerra de los 10 años yo digo que cada generación iría dando también su propia apropiación y su propia aplicación de la historia y los historiadores como no reparten ya generaciones y de una entonces yo creo que quizás lo que tenemos es que hablar un poquito más a tratar de entender cómo y por qué cambian las circunstancias que explican también los cambios de la mirada de los historiadores y ahí estuve con el amigo Barrio habría que tratar en quienes pensamos digamos no en función de los grandes poderes que dominan el mundo sino precisamente de los que están dominados o apartados o llevados por esos grandes poderes en que precisamente hay que buscar un mundo un poco diferente para empezar a explicar un mundo o ayudar a buscar un mundo diferente uno busca explicar analizar hacer lo que yo lo fui quizás tratando de llevarlo a ese camino o hacia ese camino hacia ese lado hacia su costado parece un poco y eso el gobierno universal que nos fronteje una posibilidad así un gobierno universal lo que han dicho algunos ustedes se imaginan que va a pasar con los africanos ustedes se imaginan que va a pasar con buena parte del mundo haciano es cosa más complicada el mundo hacia pacífico se está presentando en el mundo de hoy la política del mundo de hoy como el mundo ya no del futuro casi que es su presencia si aparte una parte del mundo asiático está fuera de ese pueblo una buena parte del mundo asiático está totalmente fuera de ese pueblo entonces yo creo que hay que aunque no nos empatimos un poquito más en la comprensión de estos asuntos entendemos que en buena medida de acuerdo a lo que nosotros estamos buscando también así depende en buena medida no sobre el uso de la falta sino también los métodos de trabajo que estamos usando para mí metodología no vale pero para mí cualquiera puede ser paradera pero de repente como se use como se emplee que se gusta como se emplee y es lo que se tiene que demostrar yo me puedo hacer en un libro demostrando un excelente uso como un fuente de no sé de los fondos de la SS ahora si usted me va a querer demostrar que eso era lo bueno de la película ya yo lo voy a recensar que no puedo comunicar con el racismo lo puedo comunicar con el fascismo por muy buena historia que usted me haga para demostrar cómo y de qué manera y con cuántas habilidades personales dice que va a poder a Franco ya para hablar de mi español Franco no fue ningún tonto como no lo fue Batista en Cuba y los historiadores estamos un poco en contra de esa imagen que se da en los medios de difusión y que se da en la enseñanza de la historia de la cubana y que Batista fue un tonto Batista no fue ningún tonto un político muy hábil legal un político que su padre nadie lo sabía desde el país desde la república por las razones que fue y por los mecanismos que fue la primera es un tonto lo que pasa es que yo no José Batista amo a estas alturas de la vida no puedo defender ni a esa persona por lo que representó en su momento histórico ni al sistema que quiso hacer y este puedo validar en un plano estrictamente técnico profesional como se quiera decir el manejo de fuentes que haga a lo mejor un biógrafo de Batista y acuda a las fuentes más décadas en el mediángulo y sospechado para mí de esa persona debe haber sido un buen padre parece que fue un buen abuelo y era parece como un poco agarrantoso con la primera igual se parecía también a muchos cubanos entonces eso me lo va a presentar en un sentido positivo voy a convertir a esta persona valga la palabra del siglo XIX en un héroe de la historia cubana me parece que no bien como estamos yo estoy de acuerdo con lo que Pedro Pablo ha dicho ha enriquecido cosas que hemos planteado aquí muy bien y nada referirme a dos cosas o así porque lo demás un poco es reiterar cosas que hemos dicho lo de historia inmediata efectivamente no es fácil pero es curioso porque avanza por todos los lados a donde voy y planteo el tema es que ya los colegas están trabajando sobre eso quiere decir cuando una cosa surge al mismo tiempo en varios lugares sin necesidad de que haya una influencia académica de un sitio a otro quiere decir que es fruto de nuestro tiempo la necesidad y que el historiador investigue también la realidad inmediata la realidad que todavía de la cual todavía no sabemos las conclusiones bueno Pedro Pablo ya lo ha dicho es decir en cualquier tema de investigación desde cualquier época histórica pueden surgir fuentes nuevas o se pueden valorar fuentes que antes no se valoraban se puede cambiar el enfoque historiográfico o sea siempre es revisable hay algo de verdad en eso que cada generación hace su propia historia y que los avances metodológicos historiográficos y el aporte de su actividad profesional de historiador a sus investigaciones evoluciona ahora de una manera extraordinaria gracias a las nuevas tecnologías por lo tanto no hay grandes diferencias la diferencia con la historia inmediata es que no sabemos el final bueno pero ahí está el riesgo de la profesión también tú puedes investigar y aparecer fuentes nuevas interpretaciones que desmientan lo que han escrito los acontecimientos los interpretas que vivimos los interpretas de otra manera y después lo que tú has escrito en ese momento pues bueno pues hay que volver a escribirlo de nuevo pero es que la escritura continua de la historia acordaros de los clásicos los clásicos es que envejecen con bastante rapidez bastante porque hay otra fuente porque hay otros enfoques etcétera decirle sé que a Sergio le va a gustar que a mí en Uruguay por ejemplo explicando ya hace años que si es posible una historia inmediata ahora ya no lo planteo si es posible porque hay muchas investigaciones pues me proponía referencias de clásicos sobre historia inmediata y ya me permití el gusto de don Carlos Maros el 18 grumario y la lucha de Jesús en Francia porque vamos a ver él ha hablado del petit Napoleón el Napoleón III ese lo ridiculizaba completamente y después fue caí de Francia y duró 30 años o así o sea Maros se pasó un poco de frenada porque fue o sea decía un hombre ridículo puede en una coyuntura determinada ser el gran jefe del Estado era un hombre y lo ridiculizaba enormemente en sus comienzos pero sin embargo después gobernó Francia en la segunda mitad del siglo XIX y antes equivocarse Maros se equivocó hizo una historia sobre el terreno perdón un análisis histórico porque él hacía siempre intruciar la dimensión temporal igual tanto en el 18 grumario como en la lucha de clases en Francia y después otro ejemplo más cercano de la historia profesional muy querido yo creo que por todos nosotros que es el libro de Marlott sobre la Estrella de Aralto de Rota Marlott bueno escribió sobre todo en la historia medieval y temas de la economía como fundador de los anales pero durante la segunda guerra escribió un testimonio de la caída de Francia de la entrada de los alemanes en Francia y de la enorme vergüenza de un ejército francés que no descendió en su patria porque él fue oficial en la primera y en la segunda guerra mundial y por lo tanto lo explicó en primera persona y en el texto dice yo empleo para hacer esta obra muy modestamente dice pues toda mi experiencia como historiador de los campesinos franceses en la época de Lleva y tal porque tenía miedo que su obra no se considerara una obra de historia sino un testimonio una memoria personal y es una obra de historia un precedente para hacer historia inmediata o del presente o actual hoy en día muy importante y es sumamente importante porque no solo porque es un testimonio de quien lo vivió es que el quien lo vivió fue un historiador y tiene una capacidad de análisis muy especial y de hacer una historia comparada y introducir la historia en análisis de lo que vivía hay que animarse a hacer historia después bueno sabéis como terminó fue el jefe de la resistencia en Lyon y lo fusilaron cuando la resistencia hizo un atentado y murió pues tratando de calmar a un niño que mataron con él lo que fusilaron allí allí murió bueno pues un historiador con valores que da su vida comprendes con una buena historia porque 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 Francia se liberara del yugo alemán pero eso como no lo vamos a considerar un valor y ver de otra manera la historia que escribe ah bueno él dice y eso que tiene que ver con la historia de la edad media pues tiene que ver en cambio el concepto y dijo la historia es la ciencia del hombre de todos los hombres de los hombres comunes en parte lo aprendió el marxismo pero le dio su tolo especial quería hacer una historia de todos los hombres porque correspondía a él un hombre de la burguesía igual que Lucian Feb con toda esa experiencia que tuvo en la primera guerra mundial de las trincheras con los soldados que era de los oficiales que salía con la pistola de la trinchera y los soldados detrás bueno se lo vivieron tanto Lucian Feb como con el barbloc ¿no? defendiendo la famos y entonces lo aplicó la historia que hizo y nos dio un concepto humano de la historia un concepto humano de la historia nace no de su militancia ni siquiera su ideología era un hombre progresista próximo al partido comunista en época de la resistencia siempre independiente sino nos dio nos hizo el enorme favor de una historia humana él decía somos como otros que comemos carne humana a mí me parece horroroso esa metáfora francesa pero diciendo que nuestro objeto es humano no es un objeto cosificado como nos enseñó el positivismo por lo tanto ánimo con la historia inmediata pues el gobierno mundial ellos no dejarán el poder obviamente bueno hablando el lenguaje marxista clásico en la revolución no dejará el poder fácilmente nunca jamás de hecho la conquista del estado bienestar en Europa es una consecuencia indirecta de la revolución rusa por un lado por otro lado el movimiento obrero en Europa que consigue un estado de bienestar del cual salen las universidades y estamos aquí aquí todo bueno yo estoy hablando como si estuviera ahora en Europa o sea siempre es una conquista que incluye educación para todos y acceso para todos en la universidad yo no me dio tiempo a decirlo porque el tema del gobierno mundial democrático pero eso se hará cuando la situación sea límite límite en que sentido en el daño de las crisis que se van a repetir como consecuencia de que el poder financiero sobre todo el especulativo sigue sin control en el mundo y las multinacionales siguen sin control en el mundo y eso va a crear problemas a toda la estructura económica social en el mundo la crisis ecológica la crisis demográfica el problema el problema sobre todo en África de la crisis demográfica las hamburunas el hambre está creciendo de la desigualdad en el mundo está creciendo se está haciendo mayor que en el siglo XX la globalización beneficia a unos países y a otros no entonces aquí se va todo el mundo ahora se puso de moda a decir qué pasará en el mundo en el 2050 algunas veces son especulaciones otras veces son órganos vinculados a la UNESCO a la ONU cien 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 que se reúnen para decir si no se pone coto a la situación del mundo porque la gobernanza actual es anárquica eso todos los que trabajan en cualquier organismo internacional lo dicen entonces no hay nada que frene los efectos negativos de la globalización no hay distribución de la riqueza en el ámbito mundial ninguna no hay preocupación ninguna por un reparto más ocupativo de las rentas que se producen salvo lo que hacen las ONGs la UNESCO que es nada comparado con lo que habría que hacer bueno mucho para las personas que se benefician pero ¿qué pasa con las epidemias? ya habidos a finales del siglo XX fenómenos en el caso del SIDA como afectó al mundo occidental se fue resolviendo el ciclo de la enfermedad pero el ébola se detuvo en las puertas del mundo occidental y ¿qué va a pasar en el siglo XXI? dentro de 20 dentro de 30 años ellos tiene que ser una situación de emergencia que ponga en peligro su propio poder su propia capacidad de extraer de plusvalía solo eso va a ser lo que obligue por eso que el número de voces que se abren desde Bill Gates ya digo que las empresas tecnológicas se pueden permitir una posición progresista porque depende del mundo de la informática e internet de un mercado mundial que ellos mismos están interesados en que sea un militario para que todo mundo necesite un ordenador y un teléfono móvil y etc. hasta José Mújica ¿no? se planteó durante el 15M lo planteó el Papa Francisco y para mis propias sorpresas porque no soy historiador no me muevo en el ámbito de la ciencia política al buscar referencias académicas para él porque para lo que quería denunciarlo dedicarle un espacio pequeño tenía suficiente pero hay para bastante desde los años 70 hay para bastante reflexiones sobre todo de politólogos sobre cómo se podía llegar a eso desde un gobierno provisional que convoque unas elecciones en fin naturalmente tendemos a copiar la experiencia de los Estados-Nación mientras que va a pasar los Estados-Nación son más fuertes son fuertísimos contra la globalización surgen las pequeñas naciones las etnias pero el mundo sigue sin control sin gobierno puede depender algo de los resultados electorales como en todos los países sobre luego si todos los desheredados de la tierra se murieron y luego ganan unas elecciones al gobierno mundial ah no ya se encargarán los comandos de que no sea así bueno lo intentaron también durante mucho tiempo lo lograron en los Estados-Nación pero bueno fueron emociones que fueron exitosas y después ahora electoralmente pues estamos viviendo accesos como ya vimos aquí en el proyecto de ALBA al poder por la vía electoral estamos hablando de lo que puede pasar en el siglo XXI estamos todavía en el 2017 es obvio que a lo mejor no lo vivimos y eso tardará mucho tardará mucho o poco según según vayan las cosas en el mundo yo desde luego a la hora de buscar los problemas más candentes que tiene el desarrollo mundial la historia mundial en ese momento en algunos a lo mejor en tal fecha se decía que puede haber esta amenaza y cuando yo lo leí años después me encontré que esa amenaza ya es real e insisten mucho en que el problema por ejemplo de África ya es real pasa que aquí en Occidente mientras nos llegue a nosotros y está llegando por la vía de los refugiados y la migración pero cuando no llegue más todavía el problema no se buscará una solución en Oristo pero al buscar una solución de los refugiados del terrorismo global y otros temas que vienen del sur y del este pues claro se necesita un gobierno mundial porque el problema que hay es que cuando se quiere articular una solución las agencias internacionales existentes no tienen poder ninguno bueno no digamos si es el G20 porque no no hay manera de que tome una decisión ni siquiera la ONU tampoco salvo los temas de seguridad de la toma de la función de los intereses que están allí representados por lo tanto se trata de saber pasado presente y futuro si toda esa situación que se dio en la formación del Estado o Nación claro yo lo analizo ya desde la Edad Media a la Edad Moderna una situación que obligó a quitarle el poder a los señores feudales para concentrarlo en los Estados modernos en los Estados absolutos y esto no está pasando ahora en el siglo XXI si el mundo no va necesitando cada vez más y aquella un gobierno que tome decisiones políticas y en aquel momento obviamente los señores feudales hoy en su Estado de la Nación se oponían a que la monarquía moderna en nuestro caso los reyes católicos pero igual en el resto de Europa le quitará las atribuciones que tenía de tipo militar de tipo judicial y de tipo administrativo pero tuvieron que aceptarlo porque el sistema el sistema hacía aguas por todos los lados lo cual le perjudicaba a ellos no olvidemos que ahora lo que es el capital financiero el capital industrial el capital financiero aunque se mueva el mundo de la especulación necesita una economía real si la economía real entra en crisis va a haber mucha crisis y la crisis está afectando ya a Europa y está afectando ya a los Estados Unidos de América el producto de esa inquietud equivocada es la elección de Trump que vosotros llamáis Trump aquí a mí me gusta más me voy a ir con lo de Trump porque me gusta más es como más sonoro y más fuerte nada de positivismo ya está todo dicho creo que el consenso es claro no hay obra sin subjetivismo pero del positivismo aprendimos cosas yo a los alumnos porque uno dice que hay como el colesterol el positivismo bueno y malo el interés de Fuentes y la crítica de Fuentes está asumido ya como parte de cualquier paradigma que se quiera aplicar sobre la disciplina de la historia sobre la historia cultural pues bueno esto es todo el fruto que da la relación de historia antropología de la antropología histórica y efectivamente esto da una gran innovación viene a dar con lo que decía Pedro Pablo que todo es historia y que no hay no hay tema humano que nos resulte ajeno como dice esa frase y eso entra dentro todavía de la estela de la renovación historiográfica sobre todo de la escuela de la obra con la historia de la mentalidad es una contemporánea histórica es un camino todavía fructífero Jacques Legault en el 97 la última vez después él se jubiló y lo vio claramente era una edad muy avanzada y me decía que yo creo que en España perdón en Francia no hemos agotado las posibilidades de la historia de la mentalidad y me decía ya a finales de los años 90 después de llamar a una historia del imaginario una historia de las presentaciones sociales antropología histórica pero claro todo eso hay que hacerlo hoy mezclado con otras cosas porque también los franceses la historia de la mentalidad la investigaron al margen de la historia social de la historia política y yo creo que más bien hay que hacer nueva historia global incluyendo la subjetividad y la objetividad de los protagonistas históricos igual hay que hacer microhistoria y macrohistoria combinándolos y luego con Santino bueno obviamente tú tienes toda la razón en el debate con Sergio y eso que él es mi amigo tú también pero primero lo conocía él y eso va por Sergio hay que hacer la historia del pasado más remoto y la historia del presente inmediato sin duda alguna y decir algo sobre el futuro siguiendo a los clásicos y decir algo también sobre el futuro que nos espera cosa que yo intenté hacer con mi trabajo sobre los fines de la historia y dar una aportación de historiador en este sentido en la lista de historia inmediata yo pretendía que tiene ya casi 20 años de historia nació porque Juan Pazumiño me envió a mí un escrito del año 2001 de que habían tomado los indígenas en el palacio de gobierno allí y me envió un análisis de urgencia entonces yo lo envía en la lista y no sabía cómo y puse historia inmediata porque supongo que recordé que un francés sabía que era periodista había sacado ese término hacía años y que hubiera prosperado demasiado y entonces a partir de ese momento dijimos bueno vamos a tener debates que se caractericen por un enfoque histórico historiográfico de temas del presente no todo temas de relevancia histórica para nada allí todo el mundo opinaba sobre Chávez y Venezuela hay no sé 400 o 300 y pico participaciones en el debate desde que empezó hasta ahora o sea y aún sigue habiendo se sigue debatiendo sobre Venezuela y la característica principal es que se debate según la ideología no siempre con óptica histórica como ciudadanos como ciudadanos como si fueran otros ciudadanos pero es que un valor inmenso para la historiografía porque tú sabes lo que piensa realmente el historiador eso me lo decía Manuel yo como profesor ahora en el debate sobre Venezuela sobre el sistema sé lo que piensa el historiador y para no solo los alumnos para el historiador en el futuro es importante que se sepa lo que pensamos porque eso de la imparcialidad total es un cuento que no solo creía ni el propio rato porque así podrá valorar la obra conociendo las opiniones de todo tipo también políticas del propio historiador su honradez el uso de fuentes la manipulación o de las fuentes rara en historiadores profesionales etcétera ¿por qué? ¿qué pasa? que los únicos que no ocultamos nuestra ideología cuando hacemos historia somos la gente de izquierdas porque la derecha desde Ranke siempre ocultó sus ideas a la hora de hacer histeria y dice no no, no yo no interfiero ¿cómo no interfiero? tú solo eligiendo el tema que investigas estás interfiriendo ¿por qué haces solo biografía de reyes y de grandes hombres de Estado? ¿y por qué no haces biografías de trabajadores de pobres de campesinos de mujeres? es un tema ideológico ¿no? que está presente siempre obviamente hay que hacer biografías de grandes figuras y biografías de gente común entonces la derecha académica siempre se caracterizó por ocultar su ideología sencillamente porque es una ideología de la que malamente puede presumir porque si tú haces una la ciencia eso de la utilidad social estamos estatutos de todas las universidades tiene que servir al conjunto de la sociedad no solo las ciencias sociales todas las ciencias tienen que servir a la gente al pueblo como dicen allí se emplea menos al pueblo entonces si tú tienes una actitud conservadora de derechas ideológicas la ocultas si dices que tú haces historia sin interferir ideológicamente porque no tienes una ideología de la que puedas presumir no tienes una ideología de progreso y el progreso no solo es la aportación que podemos hacer la gente de izquierda la historiografía a la historia porque las ciencias sociales nacen alrededor de la idea de progreso es decir si uno tiene una orientación de progreso si tiene una orientación conservadora muere y acaban siendo cuatro ratas de biblioteca y deja desaparecer con la importancia que tiene hoy en los programas de estudio de enseñanza media y de universidad ¿por qué aparece? aparece porque es muy importante para educar a los ciudadanos de una manera democrática de una manera social de una manera progresista entonces no solo no lo ocultamos ahora si tú eres antiprogresista y tienes una ideología muy conservadora pues me extraña no digo que sea el caso del compañero porque es que eso es lo que nos han enseñado a todos sobre el tema del positivismo sin más sin adjetivo ninguno que además ya digo en su parte relativa a la fuente sino como algo que está pasando todos los días yo suelo ser bastante explícito en mi propia historia es pública y bastante explícito en las intenciones de la historiografía la historia de debate es un movimiento de historiadores progresistas también lo fue a nadie de Goff un historiador conservador que tenía por allí lo consideraba una excepción decía los historiadores más conservadores tienen institutos estudios políticos para hacer carrera y aquí no entonces ellos la historia ya no hablo de Pierre Vilar hablo de los historiadores de la nave todos tienen una historia como socialistas o como comunistas todos que vivieron su tiempo comprometidos con su tiempo e hicieron la historia que hicieron tan maravillosa porque eran unas personas que vivieron el tiempo que les tocó vivir como decía como decía como decía Maru López en fin yo creo que por mi parte ya está dicho todo con la idea en fin así de introducidos en nuevas problemáticas que por un lado nos afectan a todos también aquí aquí en Cuba y por otro lado porque replantea una pregunta que hace 20 años en conversación privada me hacía Sergio que decía bueno cuando salimos de la década soviética y empezamos a hacer una historia menos menos cerrada y todo eso y nos encontramos que la exploración occidental pues había evolucionado por fases ¿no? ¿cómo hay que hacer? ¿empezar por la última o recorrer el camino? esa pregunta hoy ya no tiene sentido porque hoy todos estamos en el mismo lugar en el siglo XXI en la misma posición de partida en esta carrera porque esas corrientes renovadoras al mismo tiempo se están planteando qué hacer y desde luego en Francia no va a adelantar en ese sentido porque la historia de Anález fue decayendo decayendo y hoy cada uno se dedica a los subidos no puede decir que no se puede decir hoy que haya una escuela francesa lo que estamos considerando escuela francesa son cosas de hace 30 o 40 años etcétera ¿no? por lo tanto ellos no van ahí especialmente especialmente adelantados ahora estamos todos en la misma posición de partida ya no hay ya no hay historia hombre yo creo dije con toda sinceridad que en Estados Unidos en no haber tenido más influencia de Anález y Marxismo les dificulta para entender el siglo XXI y de hecho no son capaces de ofrecer una alternativa articulada de propuestas cosa que para los que nos educamos en la tradición marxista y de Anález es más fácil porque el marxismo otra cosa no pero era muy sistemático las proposiciones ideológicas y teóricas pero también historiográficas que hacía e igual la escuela de Anález que hacía manifiestos hacia todos entonces felicitarnos por haber sido vivido en estas escuelas del siglo XX todavía nos sirven de ejemplo pero tenemos que dar respuesta a los retos del siglo XXI y ahí todos somos iguales Internet nos permite pues hacer una web desde cualquier lugar del mundo y vale tanto como la que se puede hacer desde Estados Unidos y no tiene menos posible lectura si está en español que si está en inglés bueno pues nada más y por mí muchas gracias por estar aquí muchas gracias gracias